El 2020 fue un año de locos, por no decir que fue un año de mierda. Y aunque sé que la actitud siempre debería ser la de buscar el aprendizaje y de ver el lado positivo de las cosas, hay momentos en que pienso que en estas circunstancias tan particulares no es del todo sensato hacerlo, teniendo en cuenta que el dolor y la muerte en sus más diversas formas han sido el común denominador para la gran mayoría de todos nosotros. Dicen que la tristeza de clausurar un negocio es similar al duelo por la pérdida de un ser querido y creo que tienen absolutamente toda la razón. No se imaginan la angustia que sentimos al vivir situaciones tan fuertes como tener que cerrar la sede que nos alojó durante nuestros últimos seis años o que te den la espalda y de traición en muchas de esas personas que creías tus amigos. No lo van a creer, pero nos pasó de todo. Imagínense que incluso un fotógrafo muy reconocido, a quien le habíamos encargado un trabajo muy muy importante para nuestro proyecto, de repente y por sorpresa decidió timarnos y traicionar nuestra confianza. Creo que jamás me llegué a imaginar que este señor tendría tanto talento para la fotografía como para la perfidia y la alevosía. Porque eso sí, como fotógrafo es admirable. Es hasta embajador de una marca muy importante y todo, pero como persona prefiero no hacer más comentarios. Así que ni me pregunten quién es. Pese a todo, aquí estamos y aquí seguimos. Un poco más fuertes, un poco más sabios, mucho más conscientes de quiénes son nuestros verdaderos amigos. Y bueno, despertando de esta muerte que nos congeló durante los últimos meses. Sin mentirles, prácticamente todos los días recibo mensajes de instructores, estudiantes, amigos sinceros de la casa, quienes me preguntan por la suerte de 7 fotógrafos, de esa escuela, de ese proyecto que durante tanto tiempo le abrió las puertas a centenares de personas que nos recuerdan con cariño. Y claro, no es para menos. Desde mayo del año pasado, después del éxito de nuestro espacio de tertulias fotográficas en cuarentena, en el que recibimos a más de 2.000 personas, simplemente desaparecimos de las redes. Nos espumamos de la vista pública. Aún así, hoy quiero decirles que todo ese tiempo estuvimos ahí, trabajando para ustedes en algo que sabemos que les va a encantar. Es por eso que he querido hacer este video, para anunciar que 7 fotógrafos han muerto. Sí, así como lo oyen. Sin embargo, lo ha hecho tal como lo hace la oruga, que muere para convertirse en mariposa, descomponiendo por completo su esencia para transformarse en un nuevo ser, construyéndose prácticamente desde cero. Pues bien, la muerte en su sentido más profundo ha significado para nosotros un cambio violento y repentino, pero que hoy hace que volvamos a la vida con más fuerza que antes, con un proyecto mucho más sólido con el que esperamos trascender fronteras para seguir impactando positivamente a miles de personas que comparten la misma pasión que nosotros sentimos por la fotografía. ¿Te gustaría saber de qué se trata? No te quiero dañar la sorpresa, así que por ahora solo te puedo decir que han pasado 11 años desde que nuestra escuela abrió sus puertas por primera vez. Y no obstante, en toda su historia no habíamos tenido un acontecimiento tan importante como este proyecto que estamos a pocos días de estrenar. Si no quieres perderte nada de todo esto que se viene, inscríbete al evento de lanzamiento en el link que dejo junto a este video. Es gratis, no te quedes por fuera de este selecto grupo. Vamos a hacer historia. Por último, muchas gracias a todos los que nos han esperado con paciencia. Tengan la seguridad que sabremos compensar todo ese tiempo que estuvimos fuera del aire.